¡Es enorme! ¡Este sí me asusta! ¡Wow! ¡Miren este mundo de la sirenita! ¡Por Dios! Este popcorn es con sabor a curry No sabían lo que era reggaeton hasta hoy Hoy su vida ha cambiado para siempre ¡Holi, holi, holi, holi! ¡Hola, 8 familia! Soy Lini Bueno, aquí es tempranito En Lima ya son casi las 6 de la tarde Y estamos en el metro ¡Nos estamos yendo a Disney! ¡Nos estamos yendo! ¡Hola, bienvenidos! ¡Hola! ¡Hola! Hola! ¡Hola! 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 Y estamos ahorita llegando al parque Disney Sea, ¿verdad? ¡Sí! ¡Disney Sea! Miren, hasta acá el monorail distinto. Tiene ventana su forma de Mickey. ¡Qué adorable! Brother, ¿ven eso de ahí? Eso es el Tower of Terror. ¡Es enorme! Esto sí me asusta. Miren la canchita acá y es de milk chocolate, de leche de chocolate. Y te vienen esas cositas hermosas de Taffy. Ahorita estamos caminando y ya sacamos el Fastpass para el Tower of Terror y literalmente tiene que sacar cosas aquí. Las colas, si querían que en Orlando eran largas, acá son como de 150 minutos. Y es un día de semana, o sea, délo. ¡Sáquense Fastpass! Aquí hay un ejemplo de cola que ni siquiera es para una atracción, es para entrar a la tienda. Mira la cola. Bueno, me compran mi helado de forma mini. Las chicas también tienen su helado. ¡Ice cream! ¿Qué es esta canchita? ¡Ajá! Pimienta negra. Ese que les gustaría probar. Ese no sé. Vamos a tomar un minuto de silencio y apreciar el polo hermoso de Steph. Miren, basta. Acabamos de ver a Donald. ¡Es un bello! A mi mamá le doy un abrazo. Mamá, te estoy observando. Deja gilearte a Donald. ¡Guau! ¡Miren este mundo de la sirenita! Estamos entrando al Mermaid Lagoon. ¡Oh, Hidden Mickey! ¡Encontré un Hidden Mickey! ¡Yay! ¡Miren qué lindo! ¡Esto es Mermaid Lagoon! Vamos a subir estas cosas que suben y bajan. Son medusitas. Me dan nervios, la medusa esta. Ahora sí puedo morir feliz. Una tienda toda de la sirenita. Si pongo esto en el sofá de la casa, jamás me mata, ¿no? El último grito de la moda. Acabo de volver a mi infancia. Poli Pocket de la sirenita. Mami, ¿te acuerdas cuando yo era chiquita y jugaba con estas cosas? Me encanta. Por Dios, este popper no es con sabor a curry. Huele y huele increíble. Voy a probar canchita con pimienta y me la dan en este coso de Mickey hermoso. Gracias. A ti también. Bueno, es la hora. Es la hora de enfrentarse a este monstruo. Bueno, acá la historia te va a observar es un poquito diferente. No es con el Hollywood Hotel todo glamuroso y la gente que murió. Es sobre un brother que trajo este jarrón. Este jarrón de aquí que aparentemente está con una maldición. Y luego se murió porque se cayó para el asesor. Está todo decorado así con onda egipcia. ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? Estamos en la fila 1. Vamos a la primera fila. Mira nuestra cara. Hemos tomado refugio de las fuertes brisas. Básicamente en Venecia porque de verdad esto parece Venecia. Es más, hay góndolas ahí. Sienen que subirse una góndola. Y hemos venido a comer una pizza y algo delicioso para cargar baterías. Y luego tenemos que ir a un ride de Indiana Jones. A un Indiana Jones que es bravazo. Así que vamos a ver. Les cuento que eso que ven por allí que están construyendo, en caso quieran venir en 2 a 3 años, están construyendo otro parque que se va a ganar Disney Sky. Este es Disney Sea. Este es Disney Sea. Este es Disney Sea. Este es Disney Sea. Este es Nintendo bli que pensaba un rival a nivel mundial. Aquí está Rafiki. Sí, ahí está su foto. Ah, no se ve. Rafiki, enséñame la foto. Ahí está su Foto. Gracias yo, amigo. Bueno, gente. En el show no nos dejaron grabar ni tomar fotos de nada. Pero les puedo decir que en verdad el show estuvo increíble Lo recomiendo full Eran Mickey, Minnie, Goofy, Daisy Todos cantando música jazz Como donde bailarines y cantantes Y todos hacían tap, eran lindo Estamos en la tienda y decido que me voy a comprar este polo de Ariel Porque saben que el siguiente es mi favorita Y amo este polo y este solo lo encuentran en Disney Tokio Aquí está en la etiqueta Tokio Disney Resort El día se está pasando tan rápido Y el rato más nos vamos Alonso le está enseñando Dura Challenge Dura Challenge en Tokio No sabían lo que era reggaetón hasta hoy Hoy su vida ha cambiado para siempre Dura 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 Bueno cancelaron el desfile por la lluvia Estamos cansados porque es casi hora de ir Y ahorita nos vamos Me encanta Tienen galletitas de arroz en forma de Mickey So cute También hay sopa ramen Este parque es increíble Es lindo So cute Y me encanta Y así termina nuestra todesilla It's over Pero fue muy divertida La pasamos increíble Con eso nos despedimos Espero les haya gustado Y no se olviden de darle un like Like al video Like, like, like Yo sé que te gustó Y también no te olvides de suscribirte a mi canal Si aún no lo haces a este canal de vlogs Así que clica ahí abajito Y también chequea mi canal principal Para si quieres más cosas maravosas todavía Ahora nos despedimos Y decimos hasta la próxima Adiós Bye Adiós Yeah Me choqué con alguien Fui Así me ha dejado este viento ¡Gracias!